La Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana va a participar en una de las ferias más importantes que hay en el mundo. Esta feria se caracteriza porque allí se llevan productos y servicios de carácter militar en temas como aeronáutica, armamento terrestre, armamento naval, espacio y por lo tanto para nosotros es un orgullo estar participando en esta feria con las más grandes empresas del mundo como es Boeing, como es Sikorsky y por lo tanto vamos a tener la oportunidad de presentar nuestros productos y servicios. Allí vamos a poder contarles al mundo nuestra capacidad para producir aviones de entrenamiento, nuestra capacidad para hacer mantenimiento mayor de los C-130 Hércules, de la flota Boeing, la producción de partes metálicas y de materiales compuestos y la producción de materiales de blindaje aeronáutico. Por lo tanto pues los espero a todos que vayan a esta feria y tengan la oportunidad de visitar el stand de la CIA y vamos a tener la oportunidad de representar a nuestro país con mucho orgullo y poder mostrarle al mundo lo que somos capaces de hacer. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.